Hola pecosos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ringwall Comenzamos el capítulo, vamos, ahora no habíamos dejado todo, aceleramos el ritmo Vale, he tenido varios problemas técnicos durante estas dos últimas semanas y no he podido grabar ningún capítulo Por eso estoy un poquito retrasado en mis entregas Así que vamos a retomar donde lo hemos dejado, así que ahora mismo estoy un poquito perdido como estaba la base, como estaba todo Vale, estábamos construyendo por aquí bastantes cositas y sobre todo tengo todos los cañones estos Porque habían venido estos explotando, ardiendo y destrozándome todo esto de aquí Así que vamos a mandar aquí a la peña a reparar ¿Cuánto acero tengo? Mira, 200, bueno A ver qué podemos hacer, si me podéis reparar las cosas A lo mejor no puedo reparar nada Por falta de material Necesito mucho acero, vale Vale, pues para mis cañones no pinta muy bien la cosa Porque no voy a tener acero suficiente para repararlo todo, pero bueno No puedo plantar acero para que crezca, cago en la mar Vale, a lo mejor hay que construir alguno más Vamos a ver dónde estaban órdenes No, vale, a lo mejor hay que construir algún taladro más de profundidad Yo creo que hay que poner algún taladro más de profundidad Vamos a ver dónde le ponemos A ver, acero tengo aquí Y dentro de mi base había algún sitio más Me suena Mira, aquí tenemos acero también para minar Vale, que se vengan a minar para acá Que para eso están chas estas cuevitas Para ir encontrando más cosas por ahí adentro Me suena que por aquí había otro yacimiento Vale, ¿por qué no me los enseñas? Coño, ¿qué es este? Aquí está Y esto es acero también Pues creo que voy a ponerle justo aquí El taladro de profundidad, fíjate Mira, además tengo electricidad Así que A currar, chavales Tengo componentes de sobra Así que eso es lo que menos problema me va a dar Pero sí que nos hace falta el acero Porque para este vamos a ver 135 de acero Para este nos hace falta 65 de uranio Eso sí que va a ser más jodido conseguir El uranio, pero bueno Seguro que aparece por algún lado Vamos a ver Qué más podemos descubrir por aquí Vale, esto nos lo están plantando Genial Porque creo que había Estábamos Bueno, ahora están volviendo a replantar Me parece Exteriores a 7 grados Y aquí habíamos ya plantado El heno para los animales Para que no se coman Todo lo demás Fenomenal Vaquitas tengo bastantes Por lo que veo Genial Me han costado mucho tenerlas Pero ahora ya las tenemos Y cuando tengamos algún problema de animalillos Pues nos comemos las alpacas Que pasa es tan Carnecita tenemos de sobra Así que fíjate No hay problema Burro Vengativo Vamos a ver ¿Dónde está el burrito Vengativo? Así está más tieso Que tieso Vale, la casa está en marcha Está funcionando bien Tenemos carne de sobra Y tenemos Tenemos mucha ropa para vender Y muchos trastos Mejor deberíamos hacer alguna misión Tenemos aquí alguien para salvar Cínica se une ¿Dónde está esto? Amenaza desconocida Blablabla Tengo todos armados Mitsumi nunca estaba armada Así que no Efraín Efraín ¿Qué te pasa? Chavalín Que no tienes arma Domesticación armadillo Vamos a darle un rifle Por lo que ven los demás Casi todos tienen Trobo tampoco Trobo chico Venga otro Armadillo tiene la espada Y brío Vale Vamos a ver el armadillo Ah no, que armadillo es capaz de domesticar Calla que no es otra cosa Que se me había ido a mi lado Ya ahí Vale, armadillo Y sacando acero Muy bien Con el taladro de profundidad Así me gusta Mira, materia Eh, material compacta Maquinaria compactada Perdón Vamos a minarla Ha habido una actualización hace poco Y me estaba dando problemas En el tema En tema del traductor Y he vuelto a instalarla Y ya sabéis que yo voy variando Entre la versión español-latino Español Español Español-España Español-España Español-Latino Voy variando Porque cada vez Una va mejor que otra Entonces Ahora mismo he vuelto a estar En la de español-latino Porque me funciona mejor Que la otra Vale, estaba funcionando Este está quitando Y no sé si mandarles por acá Me suena que había también acero Por aquí compactado Pero bueno Como había que atravesar el río Y luego vas a abrir Puertas para estos cabritos No me gusta mucho No me gusta mucho la idea Una yegua está embarazada A ver mis animales Cómo les tenemos Mira, tengo un potrillo Aquí que vamos a adiestrar Vale, vuelvo a tener muchos caballines Bien, genial Voy a eliminar aquí Las alpacas Que es que no Ahora mismo me sobran Aunque tenga esta Habrá cada hora Tenga una vinculación Con Efraín Mira, voy a matarlas Es que no No me interesa Ahora mismo tenerlas No me interesa Tener animales De más Que bastante Tener ya Con todos los caballos Para alimentarlos Es mucho Así que me eliminan Las alpacas Porque es que ya No 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 damos abasto Con la comida Eso tengo ya 600 de comida Supervivencia Y comidas normales Vale, vamos tirando Y este de aquí Este pequeño almacenuco Que hemos montado aquí Nos va a sacar de apuros Cuando haya tormentas Frío y demás Va, todo genial Está funcionando bastante bien La base Aquí que faltaba Construir esto Vamos a ver Uranio Componentes avanzados 8 Bueno, tenemos 5 Vale, ya han matado Las alpacas Han puesto a las vacas A gritar desfavoritas Eso ha limpiado Todo bien Venga, señores Que hay que plantar Vamos a ver Hacemos encontrado Bastante Y le veo a trogo Por ahí Y armadillo también Mira, tenemos 600 Que bien Que bien Vale, de acero Vamos funcionando Voy a ver Donde estaba el uranio Puede ser aquí No, coño Que sos aquí Eh, ta 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 Plata Uranio Y aquí Acero 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 Más acero Nave psíquica Me cago en la leche A ver Donde ha caído Uy, Manuel, quieto ¿Qué haces ahí, tío? Cógele Y pírate Estos no están En caza Vale Esto se va a complicar Con estos de aquí Ese hay que cogerlo Vamos a ver ¿Por aquí hay algún animalico Para cazar? No Bueno Pues a ver Cómo lo hacemos Los cañones No van a poder Con estos Porque ahora no les tengo Ni armados Así que Vamos a tener Una situación Complicadita Muy complicadita Vamos a poner Los atos en guardia De momento Vamos a ver ¿Quién está a caballo? Ninguno Esto se va a complicar Mucho Este está a caballo Darío No eres francotirador No me gustas No, es igual Vais a quedaros todos Por aquí Poneros en posición A ver Lero, lero Te vas a venir Aquí Operario De mortero Efraín Manuel Otro operario De mortero Venga Efraín Esto también El otro Y este va a disparar Aquí Aquí Me da que todavía No ha dado Este Igual Tenemos que destrozar La puñetera nave Y manuel Y manuel Igual Veamos si lo dan O no lo dan Nada Uno va a fallar Vale Y el otro Bueno Nos hemos cargado Una torreta Genial Vamos Uno de esos Venga A seguir Disparando Chicos Menos 6 grados Como para plantar Venga Allá va Otro A ver A ver A ver Bueno 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 Aquí viene otro A ver si das Por lo menos Haces Bueno Pues nos queda mucho Estoy apuntando Bien Muy bien Chavales Venga Hay que acabar Con ello Allá va Habrá que prepararse Para no venga Nada Este no lo da Aquí viene otro Bueno 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 Así que me cargó La nave Jaja Qué bien No Este falla Venga Chiquillos Nitsumi Tuve Empacar Dentro Macho A mi Sumire Quitamos Darles Alguno De ellos A ver Ostras Les has dado Bien A estos Jaja Solo queda Que acertéis Uno A ver A ver A ver Esta Tiene buena pinta Tiene buena pinta Vale Que bien Bueno Pues ahora vendrán Nada Nada Vosotros Ahora tendré que cambiar El objetivo No le da bien No le da bien A ver A ver A ver Tu objetivo Nuevo Y tu objetivo Nuevo Vamos a ver A quién Damos Mira Se le voy a cambiar A los tres Porque den Aquí Venga Venga Chicos Vamos 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 Muy bien Muy bien Nosotros Dejad de disparar Aquí Que no vais a hacer Nada Disparad aquí Tu igual Uff Esto se va a complicar Aquí Brio No estás bien Ahí Aquí Mejor Tengo Francotiradores Uno Solo Es que viene Muchos De estos Esto se va a complicar Un poco Les voy a poner A cesar El fuego A los dos A los tres Porque Tú eres francotirador Ven para acá Este que arma Tiene Nada Vosotros dos Venidnos También Esto se va a costar Un huevo Matarlos Cago en la leche Porque no se acercan Desde allí Encima Tenéis mala puntería Muy bien Muy bien Efraín Muy bien Andrés y Daniel Me revieta Lo que me faltaba Vale otro que ha caído De ellos Otro Solo queda uno Chicos Venga Este no llega nadie O que Pues no Me cago en Todo A la loco Venga 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 Objetivo cumplido Ya no queda ninguno vivo Bata Batalla Superidad Veamos a ver Esto Hay que cogerlo También Esto también Le pausa A ver si tengo Algún herido Daniel Se ha vuelto Bueno Vamos a quitarles A todos Muy buen trabajo Chicos Muy buen trabajo Nos ha salido Bien Esta vez La novel Psíquica Muerto Se me ha muerto Una villa Una villa ¿Por qué Te has muerto tú? Bueno No pasa nada Como a carne Muy bien Chicos Y todos Estos Ya sabes Para lo que va Para el desguace Más maquinaria Más de todo Más todo esto Que hemos puesto Por aquí Fenomenal A ver este bicho ¿Se puede coger? ¿Está podrido o no? Congelado No se podrá Pues ala Para la carnicería Ajá Y estos A cazarlos Ala Volvemos a la normalidad No veo ninguno Herido Solo Junkel Un poquito Y no sé Vamos a ver Misumi Me atiende Ese a Junkel 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 Se atiende solo Venga chicos Aceleramos un poco Junkel ¿Te vas a atender tú solo o no? Si Ya has atendido El solo Ya se está curando A ver Misumi Si puedes hacer algo Por él Nada Eso Que ya se ha atendido Se está curando Y todo Correcto Para él Venga Ahí se acaba El invierno Este Empezamos a cultivar Mira los caballitos Ya comiendo por ahí Todo lo que pillan Esto Sin plantarlo Todavía Me gustaría Expandirlo Un poco más Ahora que tenemos Esto Los muros Pues ya Eso Que planten aquí Todo lo que quieran Para estos bichos Pues venga Seguimos adelante Y a ver Que nos depara El futuro Este invento Funciona que te cagas No le podían haber dado antes Un daño Pues estamos A esta casa Se va A este hay que cazarle Ya Bueno No pasa No tengo más caballos Que le mate El primero que pille Y si se muere el caballo Pues no le zampamos Después Me le mató Que hijo de su madre Sabes que vas a morir ¿No? Sin tardar mucho Estos los están cogiendo Poco a poco Vale Aquí se ponen a reparar ¿Cuánto se lo tenemos? 600 Bien Los muretes Y demás Este Que ponerle Esos Y estos no me dejaron Reparro todavía Mira Esto es ya Así Juncker ven a reparar A ver Para reparar Y pues rearmar Y este igual Reparar Y después Rearmar Rearmamos 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 Venga Guardo pen nativo La madre que le trajo Tú eres el nativo Yo más Que más Mata un potrillo Cabrito Aquí unos cuantos muertos Pero ya están podridos Qué pena Más chichi Podría ser eso Jeje Bueno Veo que las necesidades mínimas Las tenemos cubiertas Con esto Con lo cual Están contentos Apenas tengo plantada medicina Bueno Lo mismo que tenemos 600 A todos los animalicos Que hay aquí Para despiezar Bien Bien Lo que hacería Se nos ha dado Bastante bien A ver mis animalicos Asalto Nación de Linguax A ver quiénes son estos Estos eran los que venían Con lanzas Y cosas de esas Lo único que me fastidia De esta tropa Que viene por aquí Es que siempre vienen Y se meten por donde No te los esperas Al uno Es que trae una coleta verde Tío Hostia Con la máscara Parece que la parte Es el pelo marrón Y la coleta verde Vale Vamos a ver por donde vienen Vale Van a venir por la zona principal Así que Prepararse señores Son muchos Pero muy muchos A ver si conseguimos Unos cuantos prisioneros Trobo Posición Bueno Tengo torretas Ya preparadas de nuevo Daniel Tú eres el de la espada Andrés Aquí Manuel Aquí Aquí Tía me vino muy rápido Vale Una herida Llevamos a traer un prisionero No vienen por ningún otro lado ¿Verdad? No Vale Aquí viene la segunda Olada Oleada Olada Digo yo Corre capturar ese No Quieto ahí Prisioneros Dos Mitsumi Capturas a este Daniel Que vas a caballo Vas a capturar A este otro Vale Y se ha acabado el ataque Fenomenal 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 Dos ataques Estos han resuelto Los dos ataques Mucho más rápido ¿Quién sigue disparando? A estos que están entrenando Vale Vamos a ver los prisioneros ¿Qué pasa con ellos? Daniel ¿Dónde está Mitsumi? Vale Daniel Te voy a quitar de la guardia Ya me sumió En cuanto le deje También Pero él va a curar Vale Vale Mitsumi Atendiendo a púrpura Y después Y a este le vamos a hacer lo mismo Y a este le vamos a hacer lo mismo Y a Mitsumi Vas a atender ¿Vas a que ya le he curado o qué? ¿Evergencia médica? Este de aquí No le hemos curado Su hijo Vale Venga que haga los dos Atiendas a los dos Y ya está Ah no Pues estás atendiendo al otro primero Venga a ver si los curas Y tenemos dos nuevos reclutas Vale Muy bien Bueno Parece que les hemos curado Poco a poco A ver cómo se quedan Ahora se mejoran un poquito Y lo dicho Tenemos dos nuevos reclutas Y creo que Con todo lo que nos ha pasado hoy Vamos a dejar el capítulo por aquí Hemos conseguido bastante acero Tenemos 700 Con los dos Vamos a ver el nombre Talados de profundidad Hemos oído los dos ataques El de la navecita esta de aquí Que nos ha hecho buena pupa Y bueno Buena pupa Que nos hemos defendido muy bien Estas dos veces de ellos Y bueno Parece que las torretas Las estamos reparando Y como tenemos acero Podemos rearmarlas Vamos a dejarles rearmando Al menos esta Rearmamos esta Rearmamos esta Que arme todos los cañones que puedan Y así lo tenemos preparado Para el próximo capítulo Podernos defender mejor Y que estén trabajando Aquí a su rollo Y vamos a dejar el capítulo aquí Así que lo que os digo siempre Muchas gracias por verme Si os ha gustado Darle a like Suscribiros Hasta el próximo capítulo